Ok, el Capitán Cueva se excedió. Yo no sé qué estaba haciendo ese angelito dos minutos antes. Yo no sé si se estaba peleando. Esa parte ni siquiera puede hablar el Capitán Cueva porque los militares no pueden hablar. Los militares no tienen derecho a expresión y menos estado de emergencia. Entonces las imágenes pueden parecer crudas y pueden parecer abusivos. Pero tú no sabes lo que estaban haciendo. Tú no sabes si estaban robando, si estaban asaltando, si estaban chupando, si le habían pegado a la gente. No sabes lo que estaban haciendo. El Capitán Cueva no está loco. No es cierto. Eso está clarísimo. Él es un militar a que le han dicho pon orden. Y esos fascinerosos ya estaban encima de una tolva y eran varios. Y era de madrugada. ¿Qué hacían en la calle de noche varios? No tenían 13 años, no tenían 12 años. Esa es la parte que nadie pregunta. Y por si acaso el Capitán Cueva y todos los militares del Perú saben que hay mucha gente que los odia. La gran mayoría lo queremos. Pero hay otros tantos, especialmente en medio de comunicación, y ONGs proterrucas que los detestan y que van a esperar cualquier exceso para decir que háganle corte marcial, bótenlo. Le han atropellado a uno de ellos y no ha pasado nada con el que atropello. Y de la ZUNA todavía. Y de la ZUNA todavía. Veamos la nota. Vean para acá, vean para acá. Vean para acá. ¡Mira para abajo! ¿Sabes con quién? ¿Con quién estás hablando? Sí, sí. ¡Calla! ¡Cállate! ¿Tienes una cara de malandrín de... ¿Ah? Machito te la da, gü... ¿Ah? ¡Faite! 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 ¡Te voy a sacar la... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, gü... ¡Faite! 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 En la tola habían cuatro. ¿Qué estaban haciendo minutos antes? No se sabe. Así como la gente ha tomado gracia que lo metan a vía corta, en la puerta de su casa, por el perro. Ahí sí lo toman gracioso. ¿No es cierto? Porque es el policía, este, jodiendo al blanquito. Era obvio. El tío le decía, señor, esa es mi casa, señor policía. Ahí está mi casa. Le muestro mi DNI. Y el policía le dijo, a mí no me importa tu DNI. O sea, excesos hay. Pero hay que... No hay que quedarnos en la anécdota del exceso. Hay que quedarse en su casa. Repito, el gran problema va a ser ahora cuando a la gente le dan el mensaje contradictorio de sal a tu casa a comprar porque te estoy regalando plata. Ahí van a haber una serie de problemas. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Pupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupal.